Lo que ocurre en la capital norteamericana no solo es seguido de cerca por los habitantes de este país, sino también por todo el planeta, y el Ecuador no es la excepción. En momentos en que se discute un acuerdo destinado a elevar el techo de la deuda y así evitar la suspensión de pagos de Estados Unidos, el gobierno ecuatoriano hace un seguimiento exhaustivo. La crisis mundial puede profundizar o dificultar el manejo de la balanza comercial, de la balanza de pagos de nuestro país, y en ese sentido nosotros estamos atentos al comportamiento de esta crisis en el objetivo de también adoptar medidas que tengan relación con lo que a nosotros nos compete. El ministro coordinador de la producción encargado explica que el monitoreo de lo que sucede en Washington va de la mano con una serie de medidas que apuntan a disminuir en un 20% respecto a 2010 las importaciones a fin de equilibrar la balanza de pagos. ¿El hecho de que el Ecuador tenga una economía dolarizada nos vuelve más vulnerables? Yo creo que sí. Yo creo que nos vuelve más vulnerables de alguna manera porque estamos directamente relacionados con la necesidad de establecer equilibrio en las divisas que ingresan a nuestro país y las divisas que salen. El canciller Ricardo Patiño también se pronunció este lunes sobre el tema. Fue crítico con la propuesta de solución que se discutió en las últimas horas. La sola salida de aumentar la capacidad de endeudamiento no es suficiente porque eso no resiste. Ellos tienen que ver y tienen que analizar cómo solucionan los problemas internos. Yo no me voy a meter en, por supuesto, esto es una decisión autónoma de ese país, pero eso puede tener graves consecuencias no para los ecuatorianos, para el mundo entero. Durante el 2010, el Ecuador exportó a Estados Unidos, su principal socio comercial, productos por un monto cercano a 5 mil millones de dólares, incluidos el petróleo, el banano, el camarón y las flores, que son los principales. Néstor Aguilera, Ecuador TV, su televisión pública.